Coro se anuncia hoy la renovación de su modelo superventas y el nuevo modelo será igual de superventas o incluso más Coro se anuncia hoy la renovación de su modelo más barato, el Pace que llega tres años después de la presentación del Pace 2 un reloj que quizás ha sido el mejor valuarte para poner a la marca digamos en boca de todos y en el mapa dado la extraordinaria relación calidad-precio que tenía ese modelo para este vídeo me hubiese gustado tener el Pace 2, perdón, el Pace 3 aquí para enseñaroslo y demás pero es que está de vacaciones por Europa salió la semana pasada y todavía no ha llegado está todavía pues eso, terminando las vacaciones de agosto y disfrutando de los últimos días que le quedan pero no te preocupes porque como esto es solo el análisis inicial o la presentación del modelo más adelante tiene que venir pues el análisis completo donde te voy a contar ya todo con pelos y señales pues evidentemente para ese vídeo sí que me va a hacer falta poder enseñarte todo eso y no solo eso sino también compararte todas las recepciones de satélites el funcionamiento del sensor de pulso todo eso como ya sabes como acostumbro hacer pero bueno, novedades pues no demasiadas pero de esto tiene culpa Coros ¿por qué? pues porque ha ido actualizando tanto el Pace 2 durante los tres años en el mercado que ahora cuando llega el Pace 3 realmente no parece que tenga tantas cosas nuevas porque recuerda que en estos tres años de Pace 2 en el mercado pues ha recibido cosas como navegación de rutas la métrica de ritmo esfuerzo carrera virtual mejoras en Evolab la aplicación de Coros es decir, Coros le ha ido metiendo un montón de funciones que han ido lanzando con los modelos de gama superior al modelo más barato sin pedirte nada a cambio y sobre todo sin haberte prometido en ningún momento al principio cuando lanzaron el reloj que el Pace 2 fuese a recibir cosas como navegación o métricas especiales de entrenamiento que eso es lo que ha ido recibiendo así que eso te puede dar también una idea más o menos o una impresión de qué es lo que veremos o qué podemos ver en el Pace 3 a futuro actualizaciones de cosas pero bueno decirte que el reloj sube 50 euros de precio ahora en lugar de los 199 euros del Pace 2 pasa a 249 euros en el Pace 3 es mucho pues la verdad que considerando cómo está la inflación en estos últimos 3 años y las mejoras que Coros ha introducido tampoco creo que sea ni una locura ni exagerado porque al final es lo que estamos viendo en el mercado y como te digo con la tasa de inflación que estamos teniendo una subida bastante normal y además justificada y a pesar de esta subida de precio pues sigue suponiéndose por ejemplo actualmente el reloj más barato con satélite de doble banda al menos de momento y además pues sigue siendo el reloj con mejor relación ligereza-autonomía porque en un reloj de solo 31 gramos tenemos hasta 38 horas de grabación de actividades con uso de GPS está muy bien pero bueno deja que te haga un listado digamos rápido de todas esas novedades que llegan al Pace 3 o no novedades sino a lo mejor pues o especificaciones o cosas que no estaban presentes en el Pace 2 y si lo están en el Pace 3 te voy a hacer un resumen rápido y más adelante pues te voy a hablar un poquito de todas ellas como te decía pues al final la cosa que más destaca con respecto al Pace 2 es la inclusión del chips de doble banda con soporte para el uso de todas constelaciones de forma simultánea eso es lo más digamos importante y quizás donde estábamos viendo la tendencia en 2023 en todas las incorporaciones de los relojes junto a lo que es la pantalla molé en este caso pues es un reloj económico no tiene pantalla molé pero que tampoco la esperábamos más cosas que tenemos nuevo sensor de pulso óptico con estimación de saturación de excepción de sangre que no es nuevo porque es el mismo que teníamos en los Pace 2 y Pace 2 Pro que son los modelos de gama alta y que van al modelo de gama más baja de Coros que cambia también pues la pantalla trasflectiva que es un poquito mejorada es decir sigue siendo una pantalla MIPS trasflectiva sigue siendo de 1,2 pulgadas pero Coros dice que ha mejorado un poquito la pantalla para que sea mejorable o para que haya mejorado un poquito la visibilidad y además como detalle importante que de más adelante te voy a hablar que es bastante importante tenemos pantalla táctil que no estaba presente en el Pace 2 y que ahora se iguala con todo el resto de la gama con la pantalla táctil sigue siendo el mismo tamaño de 42 milímetros de reloj realmente son 41,9 en el Pace 3 por los 42 del Pace 2 pero bueno al final son 42 milímetros y es ligeramente más delgado porque tiene 13 milímetros de grosor mientras que el Pace 3 tenía 13,6 prácticamente es el mismo tamaño de reloj mismo formato mismo todo ¿qué más añade? pues Wi-Fi que no estaba presente en el Pace 2 memoria interna 4 gifas de memoria que no tenía en el Pace 2 eso te sirve para reproducción de música que no tenía el Pace 2 y en comparación del Pace 2 también tenemos más autonomía gracias a una batería un poquito más grande y un poquito más de cosas y además tenemos navegación de rutas más perfiles de deporte y todo esto pues va a venir en ¿cuántos colores? 3 porque es color blanco color negro y luego tenemos una edición que Coros denomina Track que es en color rojo el color blanco y en color negro lo tendrás disponible con correa de nylon y correa de silicona es decir puede ser blanco con correa de nylon o blanco con correa de silicona y luego la edición Track va a ser en color rojo tanto reloj como correa diferencias no hay ninguna simplemente que a partir de hoy está disponible el blanco y el negro ya sea con silicona o con nylon y el Track lo puede reservar hoy pero enviarán a partir de finales de septiembre como te digo precio pues para todos ellos son 249 euros y se pueden comprar desde el mismo venga vamos con alguna de las novedades como te decía lo más importante la doble banda todas las novedades que tenemos en este reloj son heredadas de los hermanos mayores y el claro ejemplo es el Chise con doble banda que viene pues de los Apex 2 Pro que es donde se presentó el bueno realmente se presentó con el Vertix 2 pero bueno luego llegó el Apex 2 Pro y la doble banda no está presente en el Apex 2 así que es una diferencia importante a estas alturas yo creo que ya todos sabéis lo que aporta la recepción de satélite de doble banda o lo que debería aportar que es mejor rendimiento en zonas de recepción un poquito complicadas como pues ser corriendo entre edificios junto a montañas en el fondo de un valle es decir situaciones en las que a lo mejor la recepción de satélite no va a ser del 100% y que gracias a la doble banda pues vas a poder o el reloj va a poder filtrar cuáles son las señales correctas de las incorrectas y ofrecer luego cuando tú hagas en análisis un track mucho más fiel a la realidad de por donde hemos pasado pero no solo eso sino yo considero que más importante que como el track al final que está registrando es mucho más certero vamos a tener mejores datos de ritmos y velocidades y mejores datos de distancias recorridas así que si vas a correr por esas zonas de complicadas y si has tenido problemas en el pasado con tracks que tú ves que se mueven mucho de por donde has pasado pues esta doble banda te va a ayudar bastante si no tienes esas demandas porque corres en zonas donde no tienes problemas pues siempre vas a poder utilizar la opción de solo GPS para ahorrar batería y serías teniendo una buena recepción de satélites más cosas nuevas como te decía la pantalla táctil que no estaba presente en el Pace 2 y que ahora sí que hace acto de presencia en el Pace 3 quizás pueda ser una cosa que Coro simplemente añade pues para tener toda la gama homogenizada todos los relojes de Coro ahora son con pantalla táctil con lo cual ya pueden tener una interfaz común y cuando salen las actualizaciones pues no tienen que preparar cosas distintas para el que tiene pantalla táctil o para el que no la tiene pero te deja la puerta abierta de cara al futuro y ahora un poquito más adelante te voy a contar algo de ese futuro tenemos nuevo sensor de pulso óptico que no es nuevo sino que es el mismo que os presentó con los Apex 2 y Apex 2 Pro tiene un sistema de 5 LEDs y 4 fotodetectores que están dispuestos alrededor del propio sensor es decir el sensor va en el centro y alrededor tenemos pues esos LEDs y esos fotodetectores a diferencia de los Apex 2 y Apex 2 Pro en el Pace 3 lo que no tenemos es seguimiento de variabilidad de pulso porque se hacía a través de electrocardiograma que sí que está presente en esos modelos y por qué no podemos tenerlo en el Pace 3 pues porque el reloj es íntegramente de plástico y la parte trasera de los Apex 2 sí que es metálica con lo cual sí que puede hacer lo que es el electrocardiograma que es algo que no podrá hacer el Pace 3 pero que sí que está presente en el Pace 3 pues la estimación de saturación de oxígeno en sangre porque eso sí que es una función que tiene el sensor de pulso óptico y que Coros no ha recortado para el modelo más barato más cosas que se añaden música que de nuevo también estaban presentes los modelos de gama superior y que también llega al Pace 3 gracias a 4 GB de almacenamiento interno recuerda que la reproducción de MP3 es a través de archivos de música que tú cargas en el reloj y que tienes que hacer previamente cuando Coros se presentó los Apex 2 habló de la posibilidad de sincronizar con plataformas online de la inclusión de un chip DRM para abrir esa posibilidad de que a lo largo de 2023 querían presentar algo pero la verdad es que para la presentación de este Pace 3 no se aguenta hablar del tema así que no sé si es algo que ya ha quedado descartado porque no es una industria fácil de trabajar con ella no abre las puertas a muchas cosas y realmente para una marca del tamaño de Coros no es nada sencillo es decir no es que Coros no lo quiera hacerlo sino que las plataformas musicales son muy reacias digamos a abrir sus aplicaciones a otros usos y a no tenerlo tan controlado como lo tiene en el momento actual así que no sé si es algo que ha quedado en pausa si ha quedado descartado si es algo que vayamos a ver en el futuro pero bueno de momento que sepas que en el Pace 3 igual que en los otros modelos puedes reproducir música a unos auriculares Bluetooth por ejemplo de forma totalmente independiente no es que controles la música del teléfono sino que la música que la puedes llevar dentro del reloj tenemos nuevos perfiles de deporte y algunos muy importantes por ejemplo el trail running ¿por qué es importante esta inclusión? pues porque en la actualización de la semana pasada en el perfil de trail run se añade la opción de o la posibilidad de realizar entrenamientos con un objetivo de ascenso de metro es decir tú puedes programar un entrenamiento de intervalos y que el objetivo de ese entrenamiento de intervalos sea por ejemplo hacer repeticiones de 100 metros ascendidos en el momento que tú asciendes 100 metros pues el reloj te avisa y puedes hacer el descanso y volver a hacer la repetición ¿qué pasaba? pues que ese tipo de entrenamiento solamente se podía utilizar en el perfil del trail run no era compatible con los perfiles de carrera y el perfil de trail run es un perfil que no está presente en el Page 2 con lo cual aquí sí que tenemos ese perfil y a ese perfil pues se le añaden otros perfiles como esquí snowboard esquí de travesía y senderismo todos esos perfiles que no están presentes en el Page 2 sí que están presentes en el Page 3 desde la salida pero ojo que Coros ha dicho que todos esos perfiles de deporte nuevos que llegan al Page 3 van a estar presentes también a través de actualización de firmware en el Page 2 antes de que acabe el año así que de nuevo aquí ves la tendencia de Coros con respecto a las actualizaciones y a las novedades que le va incluyendo a los relojes tal y quito como te comentaba antes venga seguimos con más cosas pues navegación de rutas con aviso de giro que no es nuevo como tal pero sí podemos considerar que sea nuevo porque la navegación de rutas es algo que llegó al Page 2 hace unos meses y el aviso de giro en las rutas pues llegó la semana pasada a los coros a través de una beta así que prácticamente es anunciar una función nueva la navegación es punto a punto pero sin mapas ojo porque te digo sin mapas en este momento recuerda que te estaba diciendo antes acerca de la pantalla táctil y las posibilidades de futuro pues lo que te voy a decir aquí no tiene nada que ver con lo que diga Coros ni es una cosa ni oficial ni rumoreada sino que viendo cuál es la tendencia de Coros con respecto a las actualizaciones cuál ha sido la tendencia de Coros con respecto a las actualizaciones en el pasado considero que estamos en la misma situación que teníamos con el Apex Pro y el Vertix cuando recibieron los mapas sin que nadie lo esperara y sin que nadie en Coros hubiese prometido que fuesen a tener mapas porque en definitiva el Page 3 tiene pantalla táctil y 4 GB de memoria que es lo mismo que tenían el Apex Pro y el Vertix cuando llegaron al mercado y Coros no dijo nada al respecto de esas inclusiones así que ya lo puedes ver que Coros no da puntada sin hilo y esos relojes llegaron al mercado con esas dos características porque de hecho la pantalla táctil por ejemplo del Apex Pro no estaba activa pero que nadie sabía pero que luego más adelante ¿para qué sirvieron? pues para poder poner a esos dos relojes navegación con mapas así que no hay nada que impida que el Page 3 en un futuro lejano pudiese tener navegación con mapas ¿cuándo se presentaría esa actualización? si es que se presenta porque vuelvo a repetir no estoy hablando de nada que sea oficial ni de que sea un rumor ni de que Coros haya dejado caer algo no esto es una cosa que estoy yo comentando opinión pura y dura ¿cuándo podría llegar? pues quizás después de que lleguen al mercado unos Apex 3 ¿por qué? pues porque en marcarlo a día de hoy un Page 3 con navegación con mapas digamos que te echa por tierra el Apex 2 y el Apex 2 Pro casi pues con la diferencia de precio recortaría mucho sus ventas pero en el momento que ya hay unos Apex 3 en el mercado con unas funciones nuevas con unas posibilidades nuevas lanzar la navegación de mapas al Apex 2 perdón al Page 3 pues no supondría el canibalizar sus propios modelos así que es una cosa que podría ser muy cierta y que podría tener mucho fundamento de que fuese así y luego toca hablar de la autonomía que tiene un poquito más el Page 3 que el Page 2 ¿por qué? pues porque tenemos 16 mAh más de batería que es muy poquito pero sobre todo porque tenemos una mejora de 3 años en el diseño del reloj y en el diseño de los chipsets y en los procesadores y en todo lo demás es decir tenemos procesadores que consumen menos chipsets de GPS que consumen menos todo eso nos permite aprovechar mejor los 236 mAh que tiene la batería del Page 3 en comparación con los 220 que tenía el Page 2 ¿y qué nos ofrece eso? pues hasta 38 horas de grabación de actividad con uso exclusivo de GPS es decir sin utilizar ningún otro de las constelaciones que está francamente bien para un reloj de este tamaño aunque recuerdo son solo 31 gramos de peso y 42 milímetros de diámetro así que 38 horas es una cifra bastante bastante importante en comparación por ejemplo el Page 2 tenía 30 horas luego en función de las configuraciones que hagas por ejemplo si quieres tener activo todos los sistemas pues serían 25 horas de uso máximo y si utilizamos la doble banda nos quedaríamos en 15 horas y luego en el uso de reloj de diario pues podríamos llegar hasta 24 días de autonomía evidentemente pues eso dependerá de cuánto utilices el reloj en los entrenamientos de cuánto ilumine la pantalla de cuántas notificaciones recientes es decir 24 días es el máximo 24 días y haces un uso normal del reloj no los vas a ver pero que estamos hablando de 18 o 20 días tienes autonomía más que sobra en comparación de los 24 días del Pace 3 por ejemplo pues teníamos 20 en el Pace 2 con lo cual son 4 días de autonomía adicional y hasta aquí esta presentación inicial de todas estas novedades o especificaciones que tiene el Pace 3 y como ya sabrás o como ya te he dicho antes pues al final una vez que reciba el reloj que lo pueda rastear que haga uso de mis entrenamientos que haga vida con él en definitiva pues habrá análisis completo donde te contaré todo el rendimiento el funcionamiento del reloj la recepción de satélites el funcionamiento del sensor de pulso óptico es decir lo que es la vida diaria de hacer deporte con ese reloj así que ya lo sabes suscríbete así no te pierdes cuando haga el análisis lo publique y si te ha gustado el vídeo que espero que sí pues vete ahí abajo le pinchas al me gusta porque se agradece un montón y ayuda mucho más de lo que piensas a que este vídeo se pueda enseñar a más usuarios como vosotros así que nada más me despido hasta que haga el análisis de ese y no te pierdas todos los vídeos que tienen que llegar en este mes de septiembre porque todavía queda bastante material que presentar muchas gracias y un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!